¿Dónde están las solteras en esta noche? Las que en esta noche vuelven a ser solteras Vamos a bailar con mucho gusto mis amigos Se llama el Censundre Aquí le ponemos a Juan Ricardo en esta noche Que baila los hábitos completamente el mismo Censundre Que truene la máquina de recorrer ¡Pasa, eso, pasa, eso, pasa! ¡Hay una prisa de baile que va a ser buena! ¡Hay una prisa de baile que suelta en la jornada!